En este cuadro vemos a Cristóbal Colón explicando a los indios que las tierras en las que viven pertenecen a la reina de Castilla, Isabel. Naturalmente los indios le dicen que eso no es así, esas tierras son suyas. Cristóbal Colón les explica entonces que las cosas han cambiado y ahora esas tierras pertenecen a la corona de Castilla, situada en Europa. Y además les explica que esto es una gran suerte para ellos porque la reina les va a tratar muy bien y les va a proteger y en adelante no tendrán nada que temer. El cacique indio respondería algo así como ¿Pero qué me estás contando? Estas tierras son nuestras, aquí estamos de maravilla y no necesitamos que venga nadie a explicarnos nada. Cristóbal Colón respondería diciendo que lo de pintarse la cara y ponerse plumas en la cabeza podría valer pero que no se puede ir por ahí medio desnudos y tampoco está bien la costumbre de pelear contra las tribus vecinas para comerse a los prisioneros. Los indios dirían que esas cosas son parte de su cultura y no entienden por qué eso está mal. Cristóbal Colón le responde entonces que ha traído unos misioneros para explicarles bien las cosas de manera que no tienen que preocuparse. Naturalmente en este diálogo imaginario que estamos inventando entre Colón y los indios falta un pequeño detalle que se refiere a qué pasa si nosotros los indios no reconocemos al rey de Castilla y mucho menos que estas tierras le pertenezcan y que nosotros ahora seamos sus súbditos. La respuesta de Cristóbal Colón a esta objeción sería que en tal caso les obligarían por la fuerza a aceptar la nueva situación. Es decir, el derecho de conquista que al reino de Castilla le corresponde legítimamente se le añade también el derecho a defenderse mediante una guerra justa. Esta discusión imaginaria entre Cristóbal Colón y los primeros indios que le reciben al llegar a América de alguna manera se llevó a cabo realmente en Castilla. Fue una discusión política y teológica entre los partidarios de la conquista que defendían la idea de que España tenía derecho a conquistar las tierras del nuevo mundo recién descubierto y los que consideraban que no había razones para pensar que España tuviera derecho a conquistar y adueñarse de esas tierras. Esto de que una nación se planteara si tenía derecho o no a formar un imperio es algo que antes nunca había ocurrido. Todos los imperios que se habían formado a lo largo de la historia daban por supuesto que tenían derecho a hacerlo. El imperio español fue el primero en la historia que se cuestionó a sí mismo. La cuestión se planteó por primera vez en 1512. Los juristas reunidos en Burgos llegaron a la conclusión de que la monarquía española tenía justos títulos, es decir, razones legales, para conquistar América. Pero en 1550 la cuestión se volvió a plantear de nuevo y entonces la controversia entre partidarios y objetores fue mucho más enconada. El debate duró casi un año y se llevó a cabo en la ciudad de Valladolid. Bartolomé de las Casas defendía que España no tenía derecho a conquistar y colonizar las tierras americanas. Ginés de Sepúlveda, por el contrario, defendía que el derecho de conquista estaba plenamente justificado. No hubo unas conclusiones oficiales que cerraran el debate, de modo que la división de opiniones se mantuvo durante los siglos siguientes. Pero en la práctica el rey de España continuó extendiendo sus dominios por América con nuevos descubrimientos y conquistas para ampliar su imperio. Nada de toda esta controversia se puede ver en un cuadro como este, en el que parece que la conquista se llevó a cabo de un modo totalmente pacífico. Y lo mismo podríamos pensar viendo los cuadros en los que los pintores europeos representan el descubrimiento y la conquista de América por parte de los españoles. En esta pintura vemos a los conquistadores españoles masacrando salvajemente a los indígenas mexicanos que se les opusieron cuando los hombres de Hernán Cortés pretendieron hacerse con el imperio azteca. En los rostros de los españoles podemos ver que se trata de hombres sanguinarios y bárbaros. Esta obra es un fragmento de un gran mural pintado por el francés Jean Charlotte, un pintor que por unos años, a principios del siglo XX, residió en México. Este otro mural es obra del pintor mexicano Diego Rivera. Aquí podemos ver perfectamente como los españoles esclavizaron cruelmente a los indios. El que aparece ahí con cara de sapo de color gris verdoso es Hernán Cortés. A su lado hay un misionero con cara de pocos amigos y detrás de él se encuentra la India Malinche. Todo el mural es una representación muy expresiva del modo tan inhumano en que los españoles trataron a los indios. Se les obligaba a trabajar sin descanso y si alguien protestaba se le colgaba de un árbol. En vez de utilizar carros y bueyes para transportar cosas, se usaba a los indios como animales de carga. Incluso para arar los campos se utilizaba a los indios. Los misioneros se encargaban de vigilar para que los indios fueran maltratados hasta el límite de sus fuerzas. En definitiva, los españoles trataron mejor a los animales que a los indígenas. Sin duda, los cuadros pintados por los europeos estaban artísticamente idealizados, de manera que la visión ofrecida en ellos es parcial e interesada. Es una visión en la que se destacan las cosas buenas y se ocultan las malas. En este cuadro del pintor inglés del siglo XIX, Edwin Austin Abbey, vemos a Cristóbal Colón clavando en la blanca arena de la isla en la que acaba de desembarcar el estandarte de la corona de Castilla y León. Se encuentra de rodillas en acción de gracias a Dios. Enfrente de él, unos frailes perfectamente revestidos, con ricas casullas y paño humeral sobre los hombros, se disponen a celebrar una ceremonia litúrgica para bendecir las nuevas tierras descubiertas. Las banderas con la cruz verde eran las que llevaban las tres carabelas y habían sido diseñadas así por el propio Colón como almirante de la flota. Pero lo más llamativo, sin duda, en este lienzo es la espectacular estampida de flamencos de color rosa, atravesando toda la escena de lado a lado como si se tratara de una estruendosa explosión de color. También hay mucha idealización y simbolismo en este cuadro de Salvador Dalí. Cristóbal Colón aparece aquí como un joven héroe a punto de poner el pie en el nuevo continente, rodeado de una explosión de lanzas, banderas, cruces y luces celestiales entre las nubes del cielo. Por cierto, para pintar a los muchachos que a la derecha aparecen de espaldas, sosteniendo con el brazo izquierdo un mástil, Dalí se inspiró seguramente en este grabado antiguo sobre el descubrimiento de América, en el que podemos ver a la derecha una diosa del mar conduciendo la nave de Cristóbal Colón. Se supone que todo esto es bastante eurocéntrico. Esta visión eurocéntrica es considerada por mucha gente como imperialista y racista. Y es considerada también la culpable de todos los males que padecen los pueblos del resto del mundo. Incluso algunos piensan que esa visión eurocéntrica sigue tratando de imponerse en el mundo actualmente, porque los europeos todavía no se han dado cuenta de que su visión del mundo es imperialista y racista. De esta manera, se pretende justificar la profunda eurofobia e hispanofobia de los que consideran que la cultura occidental es la causa de todos los males que actualmente afligen al mundo. Tener alguien a quien echarle la culpa de todo es algo estupendo para aquellos que no estén dispuestos a reconocer sus propios defectos o fallos. Esto no es un cuadro. Es una imagen creada por ordenador con inteligencia artificial. Se ve claramente que el globo terráqueo situado arriba tiene errores que ningún artista humano habría cometido. Esta otra imagen también ha sido creada por inteligencia artificial. Me parece que en la controversia actual entre eurocéntricos y eurofóbicos sigue habiendo mucho debate pendiente. Creo que los eurofóbicos tienen una gran parte de razón, pero no toda. Y creo que algunas cosas que se hacen pasar por eurocéntricas en realidad son valores universales que la cultura cristiana occidental ha aportado a la humanidad. No creo que decir una cosa así sea una barbaridad. Igual que las culturas americanas han hecho grandes aportaciones a la humanidad, pienso que no es una barbaridad decir que los europeos por su parte han aportado algo también. En realidad a mí lo que me fastidia es que haya dos varas de medir. Por ejemplo, me fastidia que haya gente que dice si en España los españoles desprecian a los mexicanos es porque son unos racistas. En cambio, si en México desprecian a los españoles es porque se lo tienen bien merecido por eurocéntricos. Esto me parece un planteamiento un poco injusto. En fin, habrá que seguir con el tema en los próximos vídeos. Vamos a terminar. Volveremos el próximo domingo. Que si el arte es un lenguaje, maquillaje o camuflaje o es un simple coraje... Mientras tanto, puedes echar un vistazo a los vídeos antiguos que tienes en este canal. Hay muchos y muy variados. Un ventaje con drenaje, personajes con mensajes, un sentido homenaje... Y te recuerdo que sigue disponible el libro que publiqué el año pasado con una selección de los mejores vídeos del canal. Se titula El arte que viene. Ahí abajo tienes un enlace para conseguirlo. Y nada más por hoy, amigos. No te olvides de poner un me gusta y escribir algún comentario o sugerencia o petición especial para los próximos vídeos de algún tema que te interese. Y suscribirte, por supuesto. Y si ya estás suscrito, a lo mejor te puedes plantear apoyar este canal en mi página de Patreon desde un dólar al mes. Hasta el próximo vídeo. Adiós. Es un lento aprendizaje, es alabanza o ultraje, observación o espionaje, corto o largometraje...